Fue como una fundación base para pensar, estamos desde 2004 y cuando empezamos no había nada, solamente era visto todo de tierra. Sí, viene mucha gente a comer porque es la necesidad que hay en el barrio, hay mucha necesidad. Algunos tienen, algunos no, algunos tienen para un mate cocido, algunos no. Yo lo pasé, como mamá tengo 21 chicos y lo pasé. ¿Tienes hijos? Sí, y lo pasé que antes cuando no había nada acá, no tenía para tomar un mate cocido los chicos. Me iba a manquear y qué sé yo, y a veces te dan, a veces no. Y bueno, a través de eso también aprendí que les ayudaron a los demás. Hay música, los miércoles una vez a la semana música, una vez a la semana, dos veces a la semana taekwondo. Después tenemos también psicólogos, los martes, y psicólogos, apoyo escolar, ayudan a los jóvenes, los niños. No solamente yo pensaba en mí, pensaba en los demás chicos, porque hay muchos chicos que no tienen. Ni siquiera hay lo mismo que ropa, que zapatillas, a veces vienen descalzos, a veces vienen desabrigados. Y no les falta, porque luego le ve y conociendo acá el barrio como es, mucha licenciada. Esta es la historia del comedor base para pensar, para corresponsables barrios.